Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Desde que el pasado mes de marzo nuestro país comenzara a escribir las páginas más tristes de nuestra historia reciente, 60.000 españoles han perdido su vida. Eso equivale a que cada día durante nueve meses, cada día, un avión se hubiese estrellado sin que hubiera ni un solo superviviente. Ya sé que los hechos no son comparables, pero el valor de la vida humana sí. Y muchas veces, cuando vemos un avión que se cae, nos escandalizamos y nos estremecemos. Y, sin embargo, ahora estamos hablando de fallecidos, reduciéndolos a la frialdad de un dato, de un punto en una estadística y hemos llegado a tal punto de dolor que nos hemos anestesiado completamente hasta desdibujar la realidad. Y eso lo vemos en este Parlamento, donde hablamos con un exceso de frivolidad. Señoras y señores del Gobierno, ni hemos vencido al virus, ni hemos dejado atrás la pandemia, ni es cierto que nadie se vaya a quedar atrás. Las muertes siguen aumentando exponencialmente. Los parados siguen creciendo. Las empresas siguen cerrando. Los autónomos siguen sufriendo. Y los atascos en los ERTE o en el ingreso mínimo vital no paran de acumularse. Por eso, muchos españoles que hicieron enormes sacrificios en la primera ola, que bajaron las ventanas de su negocio, que dejaron de ir a ver a sus mayores, de pasear a sus hijos, que renunciaron a su propia libertad y que les otorgaron unos poderes extraordinarios durante semanas, se merecían hoy que el presidente del Gobierno viniera a la sede de la soberanía nacional a explicarles por qué volvemos a estar igual. Y lo que ha hecho el señor Sánchez en esta Cámara no solo es una indecencia, es un acto de cobardía impresentable. Y se lo decía en mayo y se lo digo hoy. La arrogancia en no ser capaz de asumir ni un solo error solo nos lleva a cometerlos de nuevo. Y, desgraciadamente, tenía razón. Su gobierno de cartón-piedra, irresponsable, construido a base de egos, de sermones dominicales, se ha visto absolutamente incapaz de sacarnos adelante en un momento como este. Es terrible, pero hemos perdido el partido de vuelta sin ni tan siquiera comenzar a disputarlo. Y lo hemos perdido por incomparecencia del Gobierno. Porque, señor Illa, es verdad, su ministerio se está resultando absolutamente irrelevante. Todo lo está dando a las comunidades autónomas, pero ¿sabe lo que se preguntan los españoles? Entonces, ¿para qué necesitan un ministro como usted? Hoy lo que nos traen a esta Cámara no es un uso del estado de alarma, es un abuso del estado de alarma. Ustedes tratan de secuestrar al Parlamento, de callar la boca a los representantes legítimos de los españoles. Pero a la vez nos plantean una trampa. Nosotros ahora tenemos una votación endiablada. Tenemos dos posibilidades. La primera es votar que sí al único instrumento que puede salvar vidas, porque es el único, porque su desidia y su negligencia no nos han permitido tener más. O votar que no y, por tanto, rechazar esa diatriba autoritaria de un Gobierno que, en un claro exceso constitucional, quiere limitar los poderes de esta Cámara. Y nosotros no podemos votar que no a salvar vidas. No podemos añadir más irresponsabilidad a su irresponsabilidad, pero tampoco podemos aceptar un recorte del control parlamentario como el que se quiere someter a esta Cámara. No nos ha dejado otra alternativa que la abstención. Entienda esta abstención como una responsabilidad con España, a pesar del chantaje al que nos somete el Gobierno. Muchas gracias.